¿Qué tal? ¿Cómo están? Vengo en representación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, para poder hacer una ponencia sobre el tema de políticas públicas frente a la violencia hacia la mujer. Agradeciendo en primer término a la Gerencia General del Poder Judicial y a la sugerencia de capacitación por la invitación a participar en esta ponencia y por la oportunidad de poder llegar a nivel nacional a las 31 Cortes Superiores de Justicia. Vamos a empezar entonces con el desarrollo de esta ponencia, un tema bastante importante en la labor que desarrollan los órganos jurisdiccionales en la medida de que actualmente vemos un incremento de la violencia hacia la mujer en sus distintas manifestaciones. Cuando hablamos de violencia hacia la mujer, tenemos que necesariamente referirnos al tema de derechos humanos y violencia de género. Los derechos humanos y la violencia de género se relacionan directamente con la distribución desigual del poder en las sociedades. Las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, su impacto y carácter varían de acuerdo con el sexo de la víctima. A pesar de existir otros factores, como son la etnia, la clase social, la orientación sexual, discapacidad, etcétera, que inciden en la victimización de la población femenina, en general toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica de violencia de género. Entonces, nos queda claro sobre este primer punto que todas las formas de manifestaciones de violencia hacia la mujer son violaciones de derechos humanos. En esa medida, cuando se señala, si bien es cierto que la violencia ocurre tanto al hombre como a la mujer, sin embargo, la mayor incidencia o la mayor población afectada por estos actos de violencia son las mujeres porque el elemento que está detrás de esa violencia es la discriminación en razón del sexo, ¿no? Por eso hablamos de una violencia basada en género. Para comenzar con el tema del tratamiento a nivel internacional, vamos a hacer referencia a los antecedentes del tratamiento de la situación de la mujer a nivel mundial. Regresamos al año 75, ¿no? Con los alcances que nos da la Organización de Naciones Unidas, ¿no? A través de las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ¿no? Estas cuatro conferencias, desde el año 75 al 95, contribuyeron a situar la causa de la igualdad entre los géneros en el centro del tema mundial. Unieron a la comunidad internacional en apoyo de un conjunto de objetivos comunes con un plan de acción eficaz para el adelanto de la mujer en todas partes y en todas las esferas de la vida pública y privada. Tenemos la primera conferencia internacional sobre la mujer desarrollada en la Ciudad de México en el año 75, la segunda conferencia sobre la mujer en el año 80, la tercera conferencia sobre las mujeres también en el año 85 en Nairobi y la cuarta conferencia sobre la mujer en el año 95 en Beijing. Esta última conferencia es que se podría decir la más importante, ¿no?, en cuanto al contenido tratado sobre el tema de la mujer, por cuanto es en esta conferencia que se identifica el tema de género, ¿no?, para poder identificarlo como una respuesta a la situación de violencia que vivía la mujer, ¿no?, o sea, una situación de violencia por discriminación de género. Es además en esta conferencia en la que se elabora la plataforma de acción, ¿no?, de Beijing, donde se elaboran acciones para que los estados, partes o miembros puedan, estén obligados a incorporar en su normativa medidas para enfrentar estas situaciones de violencia de género, ¿no? Los mecanismos internacionales de protección frente a la violencia hacia la mujer son dos puntualmente. A nivel, este, tenemos a nivel de la ONU, tenemos la Convención sobre la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y a nivel regional tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén-Dópará. Como vemos, la violencia contra la mujer ha sido tratada por distintos instrumentos a nivel internacional, asumiendola como una expresión de la discriminación hacia la mujer. En tal sentido, son estas dos convenciones las que abordan la violencia contra la mujer. Son instrumentos legales internacionales que implantean el marco de la violencia hacia la mujer y que han consagrado principios de obligatorio cumplimiento como el principio de la debida diligencia. Por este principio, los estados, partes, que han ratificado, suscrito y ratificado estas convenciones están obligados a dictar medidas de naturaleza civil, penal, administrativo a fin de enfrentar la violencia hacia la mujer en sus respectivas sociedades. Han habido momentos importantes como se puede ver en el año 75, hablábamos de la primera conferencia sobre la mujer en México, que es el inicio justamente del tratamiento de la situación de la mujer como un tema de agenda en el programa internacional. Tenemos también en el año 79, justamente, la suscripción de la Convención sobre la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que se dio en el año 79. En el año 94, se suscribió la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Es la creación ya a nivel nacional de un órgano rector en el tema de mujer como es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y ahora el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, en su artículo séptimo, consagra el principio de la debida diligencia, la obligación de los estados partes de incorporar medidas en su sistema de protección contra la violencia a la mujer, medidas legislativas, civiles, penales, administrativas, para prevenir, investigar, sancionar los actos de violencia hacia la mujer. La situación de la violencia contra la mujer en el Perú. En el Perú, la violencia contra la mujer es una práctica sistemática y generalizada y constituye un problema de derechos humanos y de salud pública. Según la Endes 2012, el 37,2% de las mujeres alguna vez unidas manifestó haber sido víctima de violencia física y sexual por parte de su esposo o compañero. La magnitud de la violencia familiar y sexual, según la Endes, entre el 2000 y el 2012. En el año 2000, el porcentaje de mujeres alguna vez unidas que experimentaron violencia física y sexual por parte del esposo o compañero, alguna vez desde los 15 años, fue del 41,2%. En el año 2012 ha llegado al 37,2%. Ha habido una disminución, una pequeña disminución en el porcentaje de casos. Sin embargo, nosotros podríamos decir también que esto se debe justamente a que hay una mayor información y hay una mayor sensibilización sobre el tema de la violencia hacia la mujer porque también se han incorporado desde el Estado diversas medidas para poder enfrentar estas situaciones de violencia, ¿no? a través de acciones de prevención y acciones de atención. También tenemos que, según la Endes, entre el 2000 y el 2012, ¿no? Las mujeres que sufrieron violencia y buscaron ayuda, que acudieron en busca de ayuda, tenemos que en el año 2000, en un 42,1% acudieron en busca de ayuda con otras personas y en un 19,4% a una institución, ¿no? En el año 2012, el 41,5% acudió en busca de ayuda con otras personas, ¿no? Y en el 27,3% a una institución. Estos datos también nos revelan que tanto se está haciendo desde el Estado, desde la sociedad civil para poder atender estas situaciones de violencia, ¿no? Si bien es cierto, vemos nosotros un incremento desde el 2000 al 2012, vemos que ha sido una etapa de mucho trabajo y de adelantos y avances en temas de atención de la violencia. En el año 2012, hemos visto que hay un incremento respecto del 2000 sobre la confianza de la población en las instituciones para poder formalizar o formular sus denuncias sobre hechos de violencia, de hecho, de violencia hacia la mujer, ¿no? El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual administra, tiene registros administrativos de los casos de violencia familiar y sexual que son atendidos a través de sus servicios de atención en los centros de emergencia mujer a nivel nacional, ¿no? Según nuestros registros administrativos, la magnitud de la violencia familiar y sexual y feminicidio registrados, en el año 2013, tenemos en violencia familiar, nuestros centros de emergencia mujer a nivel nacional, atendieron 43.588 víctimas de violencia familiar durante el 2013, que vienen a ser 3.632 víctimas, 179 diariamente y 22 por hora. En los casos de violencia sexual, tenemos 5.550 víctimas de violencia sexual atendidas por los CEN en el año 2013, 463 víctimas por mes, 23 diariamente y 3 por hora. Los casos de feminicidio y tentativa, durante el año 2013, se han atendido 131 casos de feminicidio y 151 casos de tentativa de feminicidio. El marco de protección nacional frente a la violencia hacia la mujer lo encontramos en la Constitución Política del Perú de 1993, que establece en su artículo 55 que los tratados, y por ende las convenciones, forman parte del derecho nacional y que en el caso de los tratados de derechos humanos, cuentan con rango constitucional. El Estado peruano ha implementado un conjunto de políticas orientadas a erradicar la violencia y discriminación hacia la mujer, adoptando diversas medidas para la protección jurídica de sus derechos. Las políticas públicas para enfrentar la violencia contra la mujer en el Perú se han dado a través de la creación del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, la promulgación de normas como el Decreto Supremo 027-2007, el Acuerdo Nacional, los planes nacionales, tenemos el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, el Plan Nacional de Igualdad de Género, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores. De ellos, el principal tratamiento a los casos de violencia hacia la mujer es el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, que es un instrumento de política pública que justamente ayuda a enfrentar las situaciones de violencia que se viven en nuestra sociedad. El Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer como instrumento de política pública permite que a través del programa y a través de otras acciones en el marco del plan se puedan desarrollar estrategias para la prevención y la atención de la violencia hacia la mujer. Uno de los objetivos de este plan y que de alguna manera se adecua a las funciones que se desarrollan desde los órganos jurisdiccionales es justamente el mejorar los servicios públicos de calidad para las víctimas de violencia hacia la mujer. El marco normativo de protección frente a la violencia hacia la mujer y la familia tenemos como medidas legislativas con el propósito de incorporar los estándares de derechos humanos de las mujeres en nuestro ordenamiento jurídico, que se han promulgado diversas leyes. La ley 26.260, en el año 93, es la ley de protección frente a la violencia familiar. Es la primera norma con alcance nacional que reconoce el problema de la violencia familiar, que le da un tratamiento al problema de la violencia familiar. Es una acción de política pública desde el Estado para poder enfrentar las situaciones de violencia en el ámbito familiar. La ley 26.260 regula el procedimiento frente a los casos o a las situaciones de violencia familiar, que se dan en sus distintas manifestaciones, violencia física, psicológica, incluida la violencia sexual, el maltrato sin lesión. Y además, esta norma señala en su artículo tercero las diversas acciones que se deben de seguir por los diversos sectores e instituciones comprometidos en la atención y la prevención de la violencia familiar y sexual. La ley 28.983 es la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Esta norma establece las garantías para el ejercicio de derechos y acceso a oportunidades sin discriminación, entre ellos el acceso a la justicia. La ley 27.942, ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, que fue modificada por la ley 29.430, regula los actos de hostigamiento sexual típico y los ambientales, que tienen que ver no solo con el hostigamiento sexual bajo una relación de dependencia, sino también el hostigamiento sexual que se da entre pares o entre personas que están en un mismo nivel, puede ser compañeros de estudios, compañeros de trabajo y también entre jefe y empleado, etc. Además que los ámbitos de protección de esta norma llega no solamente al tema, al ámbito laboral, sino también se da en el ámbito educativo y de las fuerzas armadas y policiales. La ley 28.950 es la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Asimismo, nosotros podemos decir que el Código Penal contiene disposiciones orientadas a tipificar como delitos graves conductas que tienen como principales o únicas víctimas a mujeres. Decíanos como principales víctimas, en el caso de la ley 29.282, que incorpora en el Código Penal el artículo 121b, que son las formas agravadas de lesiones por violencia familiar, son aquellas que no solamente tienen como víctimas a mujeres, sino también a varones, pero que se dan en un contexto de violencia familiar. La ley 30.068 incorpora el artículo 108b al Código Penal tipificando el delito de feminicidio como tipo penal autónomo. En este caso, se tiene como única víctima a mujeres. Esta norma amplía el ámbito de protección, modifica el artículo 107, que incorporó el feminicidio íntimo con la ley 29.819, y amplía el ámbito de protección señalando diversos contextos en los que ocurre la violencia hacia la mujer, que termina con la muerte de la mujer, que incluye cualquier forma de discriminación como una causa de la muerte de las mujeres. ¿Qué estamos haciendo desde el Estado, además de establecer, de incorporar normas para la protección de la violencia hacia la mujer? Desde el Estado, tenemos como órgano rector, como ente rector de las políticas de mujer y poblaciones vulnerables, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este ministerio, nuestro ministerio, tiene una dirección general contra la violencia de género, que es la dirección que ve el aspecto normativo político, el tema de violencia de género, y el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, como un órgano ejecutor, un órgano operativo de la atención y de la protección y atención frente a la violencia hacia la mujer y la familia. Tenemos como herramienta, justamente, de esta acción de política pública al Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, que como señalaba anteriormente, tiene como objetivos, uno, el acceso a servicios públicos de calidad para superar condición, la condición de víctimas, la implementación de políticas para enfrentar la problemática de intersectorialidad y participativo, promover la transformación de patrones socioculturales a fin de establecer nuevas formas de relaciones sociales. Tiene como elementos importantes, justamente, en la articulación intersectorial, intergubernamental, la razón del trabajo para llevar adelante las acciones que han sido señaladas en el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer. Las competencias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Una de las principales competencias es, justamente, la prevención, protección y atención de la violencia contra la mujer y la familia. El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual tiene como finalidad contribuir a la reducción de la alta prevalencia de la violencia familiar en mujeres, niñas, niños y adolescentes. Su objetivo es formular, diseñar, promover y ejecutar planes, proyectos y programas de prevención y atención, además de promover acciones de protección y recuperación frente a la violencia familiar y sexual. Sus líneas de acción. Tiene una línea de acción dedicada a la prevención frente a la violencia familiar y sexual y promoción de relaciones democráticas entre varones y mujeres. Otra, dedicada a la atención especializada frente a la violencia familiar y sexual. Y otra, tercera, dedicada a la generación de información y gestión del conocimiento. La atención, en la atención de la violencia familiar y sexual, esta se realiza a través de diversos servicios. En la fecha tenemos 200 centros de emergencia mujer, ¿no? Que tiene coberturada el 100% de las regiones y el 85,1% de las provincias. Tenemos dos centros de atención de agresores, centros de atención integral de agresores. Tenemos una línea telefónica gratuita, que es la línea 100, que tiene una atención de 24 horas. Tenemos un servicio de atención de urgencia, que son equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios que acuden ante situaciones de emergencia, ante situaciones de emergencia en casos de violencia familiar y sexual, alertados por línea 100 u otras instituciones. Tenemos, en cuanto a la prevención, procesos continuos que se dan durante todo el año, como son la formación de las facilitadoras en acción, las campañas, las diversas campañas de difusión, de sensibilización a la población, como por ejemplo nuestra última campaña, que se llama Actuemos Ahora, Basta de Violencia contra la Mujer, Quiere Sin Violencia Marca la Diferencia y Alto a la Impunidad. Una de nuestras últimas campañas ha sido en el año 2013, Actuemos Ahora. Tenemos también la formación de promotores docentes, tenemos también a los colectivos universitarios, las campañas casa por casa, llevados a través, conducidos a través de nuestras facilitadoras en acción a nivel nacional, llevando información para la denuncia de los casos de violencia familiar y sexual. En el área de, en la línea de generación de información y gestión del conocimiento, tenemos nuestros registros administrativos de los servicios que atienden casos de violencia familiar y sexual. Tenemos nuestros estudios, tenemos un equipo de investigación que realiza estudios e investigaciones sobre la problemática de la violencia familiar y sexual. Diversos estudios que se han realizado durante estos años de existencia del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Tenemos una investigación que se realizó en el año 2010-2011, Feminicidio Bajo la Lupa. Tenemos hostigamiento sexual en varones y mujeres universitarios. Estamos trabajando en la ejecución de las investigaciones de violencia en las personas adultas mayores y violencia en los medios de comunicación. Asimismo, contamos con una red de investigación en violencia de género. En los registros administrativos, contamos con registros de casos y atenciones en los centros de emergencia mujer, registro de feminicidio, registro de la línea 100, registro de eventos preventivos promocionales. Como hace un momento señalaba, la intervención en los centros de emergencia mujer es una intervención intersectorial. El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual realiza una intervención intersectorial para la defensa legal, el apoyo psicológico y social a través de los centros de emergencia, contando con una articulación y coordinación con otros sectores, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. Sectores que se encuentran en la ruta de atención de la violencia hacia la mujer y la familia. La cobertura de nuestros centros de emergencia a nivel nacional señalábamos que al año 2013 hemos llegado a 200 centros de emergencia mujer, ¿no? Fueron inaugurados 25 centros de emergencia en el año 2013, ¿no? Tenemos asimismo un modelo de intervención rural, ¿no? Que se aplica justamente como un sistema local de prevención y atención de la violencia familiar y sexual, ¿no? Este modelo de intervención rural, ¿no? Busca espacios de articulación intersectorial, ¿no? A través de la formulación de una ruta crítica para desarrollar intervenciones multisectoriales, ¿no? A través del fortalecimiento de las instituciones comunitarias. Otra de nuestras acciones o estrategias basadas en las evidencias son justamente nuestra intervención contra el feminicidio. Como señalábamos, como señalaba hace un momento, ¿no? El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual desarrolla estudios e investigaciones que tienen como objetivo el poder recoger evidencias sobre la situación de la violencia familiar y sexual en nuestro país, ¿no? En ese sentido, ¿no? El recojo de evidencias sobre el problema del feminicidio, ¿no? Se elaboró una estrategia para justamente atender el tema del feminicidio, ¿no? Entonces, se creó la Mesa de Trabajo Intersectorial contra el Feminicidio. Esta Mesa de Trabajo Intersectorial contra el Feminicidio fue creada, ¿no? aprobada en la vigésima sesión del Grupo de Trabajo Nacional del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, el 25 de mayo del 2012. La Mesa fue instalada el 19 de julio del 2012 por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual en el marco de los objetivos del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. La Mesa es una instancia especializada donde participan representantes de los sectores interior, justicia y derechos humanos, relaciones exteriores, salud, educación, mujer y poblaciones vulnerables junto con el Ministerio Público y el Poder Judicial. La facilitación y el acompañamiento del proceso de la Mesa está a cargo del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. En este punto es importante resaltar, ¿no?, la participación de las instituciones que se encuentran en el sistema de administración de justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los objetivos de la Mesa son establecer una ruta de atención interinstitucional para los casos de feminicidio y su tentativa, establecer un protocolo de actuación interinstitucional para la atención de los casos de feminicidio y tentativa, establecer pautas específicas en los servicios de atención para la prevención del feminicidio y su tentativa, violencia de pareja de alto riesgo, establecer un sistema de registro para el seguimiento de la ruta de atención interinstitucional para casos de feminicidio y su tentativa, ¿no? El proceso de la Mesa Intersectorial. La Mesa Intersectorial de Feminicidio ha venido trabajando desde julio del 2012 hasta la fecha, ¿no? Y podemos, de alguna manera, señalar que han habido tres fases. Una primera fase, entre agosto y diciembre del 2012, en el cual se trazaron los objetivos de la Mesa, se diseñó el reglamento de la Mesa, ¿no? El diagnóstico de las fortalezas y debilidades institucionales en la atención de los casos, ¿no? Se identificaron los nudos críticos en la atención de los casos y se elaboró el marco conceptual, ¿no? En una segunda fase, entre enero y diciembre del 2013, se elaboró la ruta interinstitucional para la atención de las víctimas de feminicidio, ¿no? Se elaboró la ruta interinstitucional para la atención de las víctimas de tentativa de feminicidio y una tercera ruta interinstitucional para la atención de las víctimas de violencia de pareja de alto riesgo, ¿no? Asimismo, se elaboró un instrumento importante que es la ficha de valoración de riesgo, ¿no? A través de una consultoría, se ha elaborado el protocolo interinstitucional para la atención de feminicidio de tentativa y violencia de pareja de alto riesgo. En una tercera fase, entre enero y diciembre del 2014, ¿no? Estamos, se ha establecido, ¿no? Como, este, metas a trabajar durante este año la aplicación de las tres rutas interinstitucionales en una zona piloto de Lima, ¿no? La retroalimentación de la propuesta del protocolo y un protocolo interinstitucional para su aprobación por las instituciones miembros de la mesa, ¿no? La más próxima de las acciones es justamente la aplicación de las rutas interinstitucionales en una zona piloto en Lima, ¿no? El objetivo, ¿no?, de la elaboración de las rutas interinstitucionales fue el de facilitar el acceso a la justicia y a las redes de protección social de forma eficaz y oportuna, a los deudos y víctimas indirectas de feminicidio, víctimas de tentativa de feminicidio y víctimas de violencia de pareja de alto riesgo. Promover la prevención del delito de feminicidio a través de una oportuna valoración de riesgo y la protección de las mujeres víctimas de violencia de pareja de alto riesgo con un enfoque de género y derechos humanos e interculturalidad. Las estrategias, enfoques e instrumentos, ¿no? Se ha incorporado el enfoque de riesgo para poder realizar una valoración de riesgo a través de la ficha de valoración de riesgo como un instrumento importante a ser utilizado en la atención de los casos de violencia de pareja de alto riesgo que ayudarían a prevenir los casos de feminicidio y los de tentativa de feminicidio, ¿no? Implementar la gestión de riesgo a través de las rutas interinstitucionales y la cartilla del plan de seguridad, ¿no? Esa es la estrategia a emplear para la implementación del piloto de la aplicación de las rutas. La violencia de pareja de alto riesgo es la violencia ejercida por el hombre hacia la mujer con la cual tuvo o tiene una relación de pareja que incluye a cónyuges, ex-cónyuges, convivientes, ex-convivientes con o sin impedimento matrimonial, novios o ex-novios, enamorados o ex-enamorados. Violencia que en el momento de la denuncia pudiera no presentar lesiones severas pero que al análisis de los antecedentes y al contexto en el que se da nos indica la alta probabilidad de que la violencia se repita produciendo un daño mayor llegando a un feminicidio o una tentativa o lesiones graves. Este concepto de violencia de pareja de alto riesgo es de alto riesgo es el que se plantea es el que plantea la necesidad de visibilizar las situaciones de violencia de alto riesgo y por el que se ha elaborado la ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja. Los criterios considerados en la ficha son antecedentes de violencia física, psicológica y sexual con denuncias anteriores, frecuentes, lesiones, relaciones sexuales forzadas, maltrato de exparejas, etc. Amenazas de muerte, control extremo hacia la pareja o expareja y circunstancias agravantes como el consumo de alcohol o drogas o el acceso a armas. Son criterios considerados en la ficha de valoración de riesgo como elementos o aspectos de riesgo para que justamente motivarían motivarían que se pueda intervenir para prevenir las situaciones de mayor riesgo como sería un feminicidio. En esta tercera fase como se señalaba hay como primera acción la elección de la zona piloto para la intervención. El trabajo de la mesa ha hecho un mapeo de la zona de intervención y se tiene como propuesta de intervención de San Juan del Urigancho. En ese sentido las acciones a desarrollar en esta tercera fase en la implementación del piloto es hacer un primer momento del mapeo de instituciones la línea base y una línea de base con la información que se recoja justamente en el mapeo de instituciones para poder implementar el piloto de las rutas interinstitucionales de violencia de pareja de alto riesgo de tentativa de feminicidio y de feminicidio. Bueno esta información consideramos que es importante el haberla señalado en cuanto para la implementación del piloto se va a requerir de la participación del compromiso de instituciones como el Poder Judicial el Ministerio Público e instituciones que estén en la ruta de atención de la violencia hacia la mujer. Hablamos de la violencia familiar de la violencia familiar en grado en situación de alto riesgo como las lesiones graves o la tentativa de feminicidio para poder ver el compromiso no solamente de las instituciones que están en la ruta de atención sino también de las instituciones que están en el sistema de protección de las víctimas como el caso del Ministerio de la Mujer a través de los centros de emergencia del Ministerio de Justicia a través de sus defensorías de víctimas etcétera el Ministerio de Salud cuando atienden a las víctimas que llegan por situaciones de violencia familiar etcétera el compromiso de todas las instituciones que estén en esta zona de intervención que es San Juan del Urigancho para poder llevar adelante este piloto bueno agradeciéndoles por la atención esta ha sido una exposición con algunos aspectos de información sobre las políticas públicas desde que se viene desarrollando desde el Estado peruano a través de las medidas señaladas para poder enfrentar a través de la prevención y la atención de la violencia gracias